hola hola estamos en la calle armendariz con el parque melitón porras muy lejos de lo que yo pensaba grabar hoy muy lejos se me hizo tarde salí tarde de casa ya tan tarde que casi que está anocheciendo se nos va a hacer noche aunque es porque aquí está oscureciendo muy temprano salvo algo así las 55 y cuarto más o menos y me dije vamos a salir a grabar ya no vamos al lugar que tenía pensado que como dije es muy lejos de aquí de hecho y bueno dije vamos a hacer una caminata turística 100% me vine estoy en miraflores dejé mi carro parado por allí y haciendo la caminata turística me llamó la atención este pedacito vi un parque bonito vi casas bonitas estamos en una zona muy turística y bueno vamos a caminar vamos a mostrar vamos a conocer esta casa no sé qué es la bandera no sé se me parece a bandera de naciones unidas no estoy seguro como esta caída no está ondeando no puedo ver bien de qué se trata y aquí nos encontramos en este bonito parque el parque melitón porras muy bonito con zonas verdes muy bonitas podemos ver ahí seguridad policía parque melitón porras bonita la zona con casas muy bonitas muy bonitas a su alrededor y esa zona de seguridad normalmente donde yo veo o donde yo he visto zona de seguridad es cuando hay embajadas o hay algún tipo de algún tipo de residencia de ese tipo y este embajadores zonas internacionales aquí veo que estaba dice zona de seguridad y no sé si tiene que ver algo las casas son muy bonitas inmensas grandes pero la verdad no sé si pertenece a algún tipo de ente internacional seguramente alguien en los comentarios me va a comentar como dije una caminata súper turística la de hoy simplemente vamos a caminar a disfrutar de un clima espectacular un frío fenomenal para caminar ideal bonito parque recuerdo estamos en miraflores arrancamos el vídeo desde armendariz o sea que vamos caminando más o menos en dirección a 28 de julio que seguramente o probablemente o espero yo ya vieron el vídeo que tengo en el canal de la avenida 28 de julio si no lo han visto se los voy a dejar quizás por aquí arriba o por aquí arriba no sé en cuál de los dos lados les debe estar apareciendo el link para verlo cuando terminen de ver este pueden regresar aquí y ver ese vídeo no se vayan ahorita terminen de ver este vídeo aquí hay otra casa también grandísima antigua bonita y estoy viendo que tiene la bandera de Argentina tiene la bandera de Argentina no sé si será la residencia del embajador de Argentina no lo sé pero ya está tiene la bandera de Perú y la bandera de Argentina vamos a acercarnos a ver qué dice la placa agregaduría naval a la embajada argentina en Perú bueno no entiendo mucho qué significa pero sí tiene que ver con la embajada argentina en Perú buenas tardes buenas tardes una zona muy bonita el sonido de los pájaros se hace notar buenas tardes un parque que se presta para salir caminar y disfrutar del ambiente nosotros vamos a seguir enrumbados hacia la zona de la avenida 28 de julio nos vamos a ir a la zona hiperturística de Miraflores a ver cómo se encuentra ahorita a ver cómo cómo está Lima cómo están las zonas de super movimiento que todavía en mi opinión no terminan de despertar en esta época post pandemia y vamos a ver cómo se encuentran ahorita aquí estamos pasando por el lado del mercado 28 también tengo un video en el canal referente o bueno que estuve pasé por aquí entramos a la parte de arriba y al igual de que hice referencia al video anterior por aquí o por acá deben tener el link para ir a ver el video del mercado 28 por favor después de terminar de ver este video ¿verdad? bastante movimiento en los cafés en los restaurantes quizás es que la ciudad ya termina de despertar ojalá ojalá aquí entrando en la avenida 28 zona que ya conocemos y como ya la vimos en un video anteriormente nos vamos a salir de aquí estamos caminando por las zonas por las calles internas de miraflores zonas de edificios allá dejamos atrás 28 de julio y aquí todavía nos da el aroma de los restaurantes yo que siempre tengo hambre y que soy amante de las carnes y ese es el aroma que da ahorita una tortura la calle San Martín en miraflores es la que estamos cruzando estamos caminando por la calle Grimaldo del Solar edificios residenciales no sé qué tan nuevos o qué tan antiguos son los edificios los veo intermedios deben estar alrededor de entre 10 y 20 años empezamos por al lado de un restaurante minimarket un edificio de concreto puro estos si no se preocuparon mucho en la pintura en qué hacemos en el mantenimiento estos edificios son de bajo mantenimiento puro concreto aquí edificio nuevo Lima la ciudad que no para de crecer y encontramos casas super antiguas super antiguas no sabemos por cuánto tiempo más porque vemos que sí que la tendencia es esta edificios como en la mayoría de la ciudad ¿no? pero sobre todo aquí en Miraflores y esta zona de Miraflores super pedida super solicitada super codiciada la calle Bolívar calle Bolívar con Grimaldo del Solar seguimos por Grimaldo del Solar caminando por las calles que no son las típicas que uno ve en los videos de Miraflores bueno la idea es mostrar lo que uno usualmente se ve y lo que rara vez se ve también otro edificio más de concreto puro bajo mantenimiento aquí un restaurante suena la alarma se abre un portón y un paso rápido aquí estamos llamando llegando a la avenida Alfredo Benavides Grimaldo del Solar con Alfredo Benavides buenas tardes buenas tardes próximo proyecto inmobiliario ver cómo está la Alfredo Benavides es un buen termómetro para darse cuenta que Lima no está al 100% porque a esta hora un sábado esta calle estaría atestada sería un caos y se ve más bien despejada lo que me dice que Lima está lejos de estar al 100% a eso me refiero cuando digo que Lima no ha terminado de despertar si sigue creciendo vemos grúa nuevos edificios por donde se mire como siempre digo de dar una vuelta a 360 grados y es imposible no ver una construcción imposible siempre vas a ver una construcción da una vuelta a 360 grados y vas a ver una construcción certana o lejana pero la vas a tener a la vista y aquí vemos más proyectos muchos proyectos muchos edificios que se están levantando pero bueno siento siento que estas son palabras son oraciones son frases repetidas en mis videos porque si por donde voy se consiguen construcciones y por eso digo Lima la ciudad que no para de crecer la calle Shell es esta que está que vamos a cruzar cruzamos la calle Shell pasamos esta es una zona full repleta de restaurantes muchísima variedad gastronómica de todo tipo todo tipo de comida se consigue por estos lados no conocía heavy bike no conocía esa tienda de bicicletas otro negocio que en la pandemia creció muchísimo café esta zona de miraflores super turística aunque se vea muy tranquila ahorita super turística también es que yo estoy caminando por una calle que no es que explote de movimiento pero si estoy muy cerca de lo que explota de movimiento la lucharía El Chinito y llegamos a la avenida Ernesto Díaz Canseco Ernesto Díaz Canseco se nos acabó Grimaldo del Solar hacia allá vamos a a la vía expresa Paseo de la República y hacia acá nos vamos hacia la parte del parque Kennedy se nos está haciendo ya de noche espero que la imagen sea al menos aceptable llegamos llegamos a la avenida La Paz edificio nuevo vamos a caminar un poquito por la avenida La Paz que yo he pasado muy poco por acá y entonces vamos a echarle un vistazo Zama Health Express que es eso no sé Hotel Casa Andina reconocido hotel de la ciudad de Lima y bueno reconocida cadena de hoteles en Perú mucho comercio por acá veo mucho negocio como de joyas compra y venta de joyas me parece bonito el arte en la pared y si negocios de joyas bastantes estamos en la cuadra en la cuadra de las joyas muchos negocios creo que nunca había pasado por acá por esta calle bueno una calle de muchas joyerías bueno soy una persona que no usa joyería entonces por supuesto no tendría sentido pasar por acá más allá de lo que estoy haciendo ahorita turismo mucho negocio por allá vemos restaurantes más negocio de compra y venta de joyas y vamos a seguir más adelante increíble sigo pasando negocio de joyería hay bastante mucho y llegamos a la calle bonilla la calle bonilla una calle de un solo sentido bien angosta seguimos viendo más negocio de joyería y aquí llegamos al cruce de la avenida Ricardo Palma la avenida Ricardo Palma en Miraflores edificio empresarial directivo y presente y vamos y vamos a regresarnos una cuadra regresamos una calle una cuadra a la calle bonilla y vamos a ir hacia el lado del parque Kennedy que encontramos mucho comercio siguen negocio de joyería comidas y aquí encontramos un restaurante un restaurante perdón un hotel el hotel faraona mucho bar mucho negocio turístico en esta calle nos encontramos una cola aquí que no sé para dónde va esta cola restaurant acá clan cervecero restaurant y no sé esta cola no sé para dónde va a ver debe ser muy buen el lugar el infusionista la cola es para el infusionista wow debe ser muy bueno la verdad no sé ni siquiera qué ofrece cuando vemos aquí muchos negocios de comida mucho bar comida y rumba por estos lados me da la atención que está Barbarian y por allá también vi uno casi que tienen uno frente del otro y salimos de la calle bonilla de la calle manuel bonilla pudimos ver mucha comida y llegamos al parque kennedy que tiene bastante movimiento tenía tenía mucho tiempo que no veía tan concurrido el parque kennedy muchísimo tiempo vamos a darle una vuelta y es y es bonito es bonito que la gente ha vuelto que la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!